bueno aquí para esta pulsera este que vamos a necesitar este el alambre esto utiliza alambre calibre 18 22 del dorado puede utilizar estas piedras mire que bellas son unos cristales facetados este en color ambas oscuro de ambas claro transparente tengo estas piedras semi preciosas preciosísimas que son bueno entonces va a trabajar con estos cristales con las piedras nuestras pinzas básicas y la cinta métrica para ver el tamaño de nuestra pulsera así que comencemos bueno entonces aquí voy a empezar metiendo aquí las cuentas esto también va a depender del tamaño de lo que nosotros queremos entonces voy a intercalar aquí un cubo y un redondo el cuadrado y las pepas y las pepas redondas ya va que no veo el hueco de esto no estará por aquí debe estar aquí está mire entonces yo voy a hacer este diseño así mira qué bonito mira qué bonito mira si ya se ve bonito mira entonces bueno que lo que voy a hacer es que voy a seguir aquí en mi marquita y aquí yo le voy a dar vuelta esto aquí esto va a ser todo lo mismo todo lo mismo casi todo lo mismo no lo que también creo que son las pepas y algunas cositas pero es lo mismo estos son ideas para que tenga idea de pulsera lo que usted quiera hacer aquí con estas pulseras yo aquí subo la cuenta hago que lo necesito para hacer esto acá y voy a dar mis tres vueltas aquí 1 2 y 3 y aquí estoy alambla lo va a subir también le doy una vuelta para acá y lo bajo lo regreso aquí y le doy otra vuelta aquí pero éste solamente va a dar esta vuelta nada más no le voy a dar dos le voy a dar un sopro y aquí aplasto bien en la punta y así nos va a quedar y vamos a hacer ahora el cuadrito entonces en el cuadrito como ya tengo una hecha entonces esto va a ir así aquí lo que va a que meto esta y aquí agarro y de mi teléjula y camilo y me lo agrego para acá y por aquí corto bien al rato y acomodo aquí la puntita que quede bien acomodadita bien acomodadita y subo el cuadrito entonces aquí un doblecito y te hago el arito del rombito esto lo que vamos a ir haciendo y como ya yo adelanté este trabajo yo voy a cortar aquí como unos será como unos cuatro deditos voy a cortar porque ya ese esto ya yo lo hice entonces como ya lo hice entonces voy a cortar aquí y voy a meter las que ya tengo aquí hechas mire ya hice estas mire ya las hice para adelantar trabajo entonces aquí lo que hago es que voy a meter este para acá entonces este que está aquí que es el redondo lo va a meter para acá y mire ahí queda mire como queda empatado entonces ahí lo envíe de vuelta una dos tres y creo que lo hice corto ay si lo hice corto voy a tener que echarlo verde entonces aquí uno una vuelta acá me regreso y me voy para abajo y mire esto como que me quedo exactamente a la media y mire me quedo a la media mire como quedo esta es la cadena la pulsera mire que bonita pero yo creo que lo voy a tener que hacer más porque todavía estaba muy corta entonces vamos a ver cuánto mide esto esto mide voy a meter esto uy si mire aquí me falta voy a poner aquí otro cuadradito me falta un redondito y termino con otro no pasa nada aquí entonces aquí metemos este es un redondo entonces vamos a meterlo por el cuadradito para que vayan quedando este vayan quedando iguales o sea vaya quedando igual el patrón que hemos estado haciendo entonces aquí corto por aquí y aplasto subo la cuenta y aquí le doy esto me lo contraigo para acá aquí le voy dando y aquí mire con la pinza la pinza punta cuadrada le voy a dar mis tres vueltas aquí y me lo traigo para acá aquí le doy la vuelta para acá así entonces cuando llegue aquí le vuelvo a girar la cuenta y me llevo el alambre hasta el otro lado y aquí le damos una vuelta y aquí atrás cierro mire por ahí mire por ahí cerramos y aquí corto y acomodo la punta ahí está entonces todavía me falta así que voy a hacer otro para ver me falta un cuadrado así que vamos a poner un cuadradito para donde para donde para donde para donde este cuadradito que viene mire que viene un cuadradito entonces vamos a hacer cuadradito también entonces bueno cuando yo termine esto vengo para que el video no se nos haga tan bien bueno mira aquí ya terminé aquí la cadena hice este para el cierre me falta voy a hacer unos ochitos quiero hacer unos ocho aquí entonces voy a hacer unos ocho chiquitos entonces voy a acomodar acá y voy a hacer con el calibre 18 el alambre 18 voy a hacer los ocho unos ochitos ahí todo sencillito y creo que va a ser unos para ver uno cuánto voy a hacer cuatro porque no creo que sea mucho entonces voy a hacer cuatro ochitos mil y cuatro ochitos que vamos a hacer acá en nuestra cadena llevo dos entonces bueno aquí vamos a asamblar nuestra cadenita y este yo creo que me vaya por aquí voy a poner los ocho por el lado de él entonces aquí esto es abriendo acá meto aquí el este la cadena cerramos abro por acá meto este cierro ese bien bien cerradito que no se haya salido y el otro lo voy a poner de este lado para que vaya con el cristalito a lo verá que este no aquí por aquí va a dejar el ganchito el cristalito va del otro lado entonces este lo agarro por aquí y por aquí meto la cuenta y cierro entonces por aquí voy a poner mi 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 ganchito mi ganchito que todavía no lo he hecho entonces mire aquí voy a abrir por aquí para meter el el cristalito y ahí cierro mire mire que linda entonces aquí lo que me falta es el ganchito así que vamos a hacer un ganchito y como ya ustedes saben cuando hacemos el ganchito ya entonces aquí mire ya tengo listo el ganchito entonces abramos aquí y lo meto por aquí por donde está mi ochito ahí lo meto y cierro esto mire que bonito que es esta pulsera mire que linda como se ve el color ambas con el dorado se ve espectacular mire entonces este lo agarramos ahí y lo podemos poner donde queramos mire ahí quedó bien grande este para ponerlo pequeño y para ponerlo grande mire voy a ponerlo aquí en el ochito este vamos a ver como como creo que esto creo que este ganchito voy a tener que aplastarlo más ahí lo aplasté bastante porque no me quería pasar por aquí ahora vamos a ver si pasa mire perfecto que pasa mire y mire que lindo quedó la pulsera mire me encanta el color ambas con el platea con el dorado mire y me queda espectacular mire mire ahí me queda grande pero vamos a decirme lo puedo poner más arriba vamos a ver si yo me lo puedo poner para aquí mire lo puedo poner por ahí mire mire para que me quede va a cerrar mire que linda queda mire hasta que me como queda con esto quedó preciosa bueno espero que te haya gustado también esta pulsera así que vamos a seguir con esta serie de pulsera de 10 entonces nos vamos para la próxima pulsera gracias adiós chau